¿Qué tal a todos? Les saluda su amigo Eli. Hoy les traigo un nuevo video, espero que les guste y ya sabes, suscríbete a mi canal para que veas mis próximos videos, ya que estaré subiendo diferentes tipos de pinturas. Si quieres verlas, suscríbete a mi canal. Sin más palabras, empezamos. Bueno, pues empezamos. La verdad no quisiera entretenerlos mucho y solo les quiero pasar lo principal que apliqué en esta pintura. A lo mejor en otros videos he explicado un poquito más a detalle, pero en este caso solo les paso lo principal. Yo sé que la pintura habla por sí sola y quisiera que disfruten de este video. En este caso, lo que estoy pintando es color negro, entonces inicio con color negro y después me paso a las manchas café. Yo, como ya se los había comentado en otro video, mi técnica es empezar siempre de oscuros a claros. Hay pintores que empiezan de claros a oscuros, pero pues ya cada quien con su técnica. Entonces, para que la pintura dé un buen resultado, se ocupa que hagamos una buena mancha. Iniciamos con la mancha, que es la base principal, los oscuros. Y después de los oscuros, pues ya entramos a detalle, que son los colores claros. En este caso, encima del negro, son las luces del pelo, que es gris. Y pues ya ahí vamos afinando los colores claros. Y en el café, los colores café clarito y ahí, de igual manera, se va detallando conforme va la capa de los colores, de oscuros hasta claros. Solo eso les paso. Próximamente, a lo mejor la próxima pintura, la explique un poquito más a detalle. Y a aquel que le interese saber tips o saber mis técnicas de cómo las realizo, pues suscríbete a mi canal y verás todas las técnicas que próximamente estaré compartiendo. Los dejo con el video, no quiero entretenerlos mucho, espero que les guste. Y me ayudarían muchísimo suscribiéndose a mi canal y compartiendo este video para que más personas lo vean. Y los dejo con el video, espero que los disfruten. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!